CANDELARIA La anciana del primer departamento había fallecido meses atrás. Su nieto Javier, un señor de unos 50 años de edad, junto con su gato Sergey, llegaron a habitar el lugar. Era un poco sombrío, pero a la vez acogedor para ellos, ya que no estaban acostumbrados a tanta luz. Javier se la pasó limpiando casi todo el día el departamento. Al entrar al pequeño despacho, vio que en el escritorio había un papel con unas indicaciones escritas por su abuelita, cuyo título era, Por si llego a morir. Eran indicaciones acerca de los gastos generales del edificio y de los inquilinos que aún debían el mantenimiento. Solo dos departamentos. Entre comillas estaba la leyenda. Todos son excelentes. No siempre tardan en pagar, así que no los presiones. Ellos vienen solos a liquidar sus pendientes. Al guardar el papel en el cajón, cayó una nota adhesiva al suelo, en la que se alcanzaba a leer decirle la verdad a la chica. Javier no tomó el asunto como algo importante, pero decidió guardar la nota en uno de los cajones. Todos los inquilinos lo recibieron cordialmente, pues apreciaban mucho a Candelaria. Además Javier no tenía pinta de ser malo. Era algo así como a lo que le llaman persona de buena vibra. Transcurrieron los días sin pena ni gloria. Ser gay se daba sus paseos en el pasillo. Era poco sociable, algo un poco huraño, así que no toleraba muy de cerca a los otros gatos. Una tarde la chica del departamento de arriba bajó y tocó la puerta. Javier salió. Vine a dejarte el pago de mantenimiento. Disculpa por haber tardado, pero estuve en cama varios días. Ya sabes, esto de contagiarse. Sí, está bien, no te preocupes. Ya sabía que no tenía que presionarte. La chica se despidió y se dirigió hacia su departamento. Ser gay la siguió mientras se restregaba en su pantorrilla. Era como si la conociera de hace mucho tiempo. Ella entró a su casa y ser gay regresó tranquilamente con Javier. Durante la noche, mientras Javier y ser gay cenaban, escucharon unos gritos que provenían del departamento de la chica. Javier se apresuró, tomó las llaves y salió corriendo para ver qué sucedía, porque escuchaba unos gritos aterradores. Pero al llegar al apartamento, la chica abrió como si nada, estaba adormilada. Ay, tal vez son los gatos del departamento de al lado, le dijo la chica. Puede ser, pero los gatos no gritan como una mujer que está siendo atacada o algo parecido. ¿Cómo? Preguntó la chica. Sí, era como si tú hubieras gritado. Pedías ayuda. Decías que parara no sé quién, que te estaban golpeando. No, señor, yo no grité. Y ahora, si no le importa, debo descansar porque mañana saldré de madrugada. Javier, un poco desconcertado, regresó a su departamento. Estaba seguro de que había sido la chica pidiendo auxilio. Los siguientes días, Javier no volvió a saber nada de la chica. Pero él seguía pensando en esos gritos que escuchó. Tanto que terminó por convencerse que había escuchado quizá el televisor de algún vecino que lo tenía en volumen muy fuerte. Cuando ya se había convencido, Javier comenzó a escuchar ruidos en el pasillo aproximadamente a las 3 de la madrugada. Como si alguien saliera a pasear, arrastrando un poco los pies. Sergey se acercaba a la puerta y comenzaba a rasparla. Maullaba, quería salir. Pero Javier no le permitía salir, porque ya era muy de noche y sentía que algo malo le podía pasar a su gato. Se sentía tentado a observar por la mirilla. Pero gracias a un trauma que desarrolló en su niñez, no lo hacía. Pues él sentía que si asomaba el ojo, iba a ver el ojo de un terrible fantasma. Así que optó por no hacerlo. Durante varias noches, siguió escuchando ese arrastrar de los pies que le ponía la piel de gallina. Recordó que su abuelita tenía una botellita con agua bendita. Y aunque él no creía mucho en ello, era tanto su miedo que decidió creer en ese momento. Tomó el agua bendita y rezó tal como le había enseñado su abuelita. Y realmente funcionó, porque no volvió a escuchar esos ruidos extraños de los pies arrastrándose durante una semana. Javier siguió el ritmo de su vida normal. Como él trabajaba en casa, no tenía mucha necesidad de salir, más que a conseguir los víveres. Así que casi nadie lo veía durante el día. Más que una que otra vez cuando salía a revisar el buzón. Cierta ocasión recordó que no había revisado el buzón, por lo cual no había repartido la correspondencia de cada departamento. Así que decidió realizar la tarea. Pero, al pasar por el departamento de la chica, claramente escuchó que le dijeron. Javier, Javier, por favor, ayúdame a salir de aquí. Javier pensó que estaba alucinando, como la vez que escuchó por primera vez los gritos. Así que decidió que mejor entregaría la correspondencia al día siguiente. Ya en su departamento, Sergey se volvió a poner intranquilo. Pero Javier no le hizo caso. La verdad es que sí tenía muchísimo miedo. Miedo de volver a escuchar esos gritos y no poder evitar salir a querer auxiliar a la chica. Así que cenó apresuradamente con Sergey, se tomó una de sus pastillas para poder dormir, se colocó su antifaz y los tapones de oídos. Mañana voy a averiguar con los vecinos, porque esto no me está gustando, pensó Javier. Pero al día siguiente recibió una llamada de emergencia de su trabajo, que tenía que presentarse a realizar algo. Por lo cual ya no logró su cometido. Pero esa misma noche tocaron a su puerta, y oh sorpresa, era la chica del apartamento de arriba. Buenas noches, señor Javier. Vengo a ofrecer una disculpa. Es que la última vez que hablamos me porté muy grosera con usted, y no había podido bajar a hablar otra vez. Javier se quedó un poco desconcertado, pero decidió no mencionarle nada acerca de los gritos o de los susurros que llegó a escuchar, mucho menos de los pies que se arrastraban en la noche. Así que la invitó a cenar. La chica, muy gustosa, aceptó. Y lo pasaron muy bien. Estuvieron platicando de varias cosas, y también de la señora Candelaria, quien había sido una excelente persona con ella. Las siguientes noches compartieron la cena. Javier se estaba encariñando con la chica. Y también Serguéi. No se le despegaba para nada en cuanto entraba al departamento. Era raro que Serguéi se encariñara con algún extraño, porque él realmente era un gato muy uraño. Una de esas tantas noches, llegó la chica y le informó que no iba a poder bajar a cenar, porque tenía una visita muy importante, que la disculpara. A lo que Javier contestó, No te preocupes. Anda, atiende a tus visitas. Ya tendremos más noches para compartir la cena. Esa noche casualmente Javier no tenía apetito. Así que decidió entrar al despacho de su abuelita, a revisar los últimos documentos que le había dejado, pues no los había revisado y sentía que había algún pendiente. En uno de los cajones que no había checado, encontró un cuadernillo. Estaba empastado, en color verde olivo. Al abrirlo, se dio cuenta que eran escritos de su abuelita, y todos venían fechados. Era una especie de bitácora, en la cual narraba lo que hacían todos los vecinos. Y hubo uno que llamó realmente su atención, y decía, La chica del apartamento de arriba. Alondra es una chica realmente buena. No puedo creer que tenga tanto sufrimiento. El mismo que la mantiene atada en este mundo. Quisiera poder decirle que ya no pertenece aquí. Pero aunque tengo buena relación con la mayoría de los que viven aquí, no vienen a visitarme. Solo ella se hace presente. Y si tan solo hubiéramos escuchado sus llamados de auxilio aquella terrible noche, en la que entraron a robar a su departamento. Debió ser terrible ese ataque de asma. Caminar sola por el pasillo sin poder pronunciar una sola palabra. Para terminar tirada al pie de las escaleras. Realmente no me atrevo a decirle la verdad. Prefiero que así se quede. Ella pensando que aún está viva. Y mientras yo viva, no le va a faltar con quien platicar. Hasta ahí terminaba la nota que había escrito la abuelita de Javier. Él cerró el cuaderno en el preciso momento en el que tocaron el timbre. Y acudió a ver quién era. Era Alondra. Ahora él ya sabía su nombre. Así que la invitó a pasar. Señor Javier, le traigo a ser gay. Me siguió hasta mi apartamento. Realmente no sé cómo es que puedo entrar. Pero estuvo ahí conmigo mucho rato. Mi visita no llegó. Así que aquí estamos. ¿Me regala una taza de café? No sé cómo es que puedo entrar. Candelaria. La anciana del primer departamento había fallecido meses atrás. Su nieto Javier, de unos 500 años, 500 años de edad, güey. yo creo que la marco de Javier. Gracias por ver el video.